Buenas noches, mucho gusto verás una chica más Después de cinco minutos ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del dolor Estos días a tu lado me enseñaron la verdad No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida